Vámonos, vámonos, dale, cuidado, ya es todo, cambio, vámonos Ricky, dale, vámonos, ahí llévatelo, ahí llévatelo así, derecho, derecho, comienza, vámonos, tuérzale, Vámonos Ricky, cambio, ya es rollejón, vámonos Ricky, ¿por qué? Ahí está el biche, dale, eso es todo, dale, uno más y ahí te lo llevas, dale, ahí está, aquí, ahí vete, ASTIO HAians de VOC, BATS MATERS, ahí te encargo, ahí está la misión, lo limpiar el viales, el clutch, el clutch, turn and turn and turn and turn it, pero ya está original, Vámonos, vete en el plano, el duro plano.